Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineDigital.tv y bienvenidos a nuestra cobertura Nevi. Estamos en el booth de VDXCO. VDXCO es uno de los distribuidores exclusivos de Venice, de Sony. Este es el nuevo juguete, es la cámara más nueva que tiene Sony en términos de cine profesional. Es una cámara que graba hasta 6K, tiene un sensor full frame. Obviamente esta no es una cámara barata, es una cámara de cine profesional, sin embargo no queríamos perder la oportunidad de mostrársela. Tuvimos oportunidad de estar jugando con ella el sábado, estuvimos grabando en la zona de Las Vegas con el equipo, porque evidentemente ¿quién desaprovecharía la oportunidad de jugar con una cosa de estas? Es un equipo con montura PL, tiene una montura desmontable, se puede cambiar el sensor, graba como se los comento hasta 6K, tiene la opción de doble ISO, que es una cosa que no se había manejado con anterioridad. Aquí la estamos viendo y está montada con una serie de accesorios de lo que maneja VDXCO. Tiene un base plate de shape, tiene los handles, tiene el follow focus, etcétera. Tiene aquí un grabador de átomos. Sin embargo, el equipo graba directamente en tarjetas S-by-S o con este grabador, que es el grabador R7 de Sony, graba tanto en formato de Sony RAW como en un formato que se llama OCN. Entonces nos permite trabajar en RAW, nos permite trabajar de una forma muy sencilla en formatos X, ABC, etcétera. Y es una cámara que sigue la tendencia del F55 en términos de actualizaciones y de todo esto. Como pueden ver, es un equipo muy robusto, sin embargo, la operación es sumamente sencilla. Aquí tenemos un panel donde aquí un asistente puede controlar absolutamente todas las funciones de la cámara, puede modificar, agregar, quitar, modificar los parámetros de ND, ISO, etcétera, velocidad de obturación, en fin, todos los parámetros de una forma muy sencilla. Sin embargo, un operador único también puede trabajar con ella porque los mismos controles los tenemos acá. Es un equipo realmente increíble. De hecho, vamos a mostrarles material más adelante, material que grabamos. Incluso estamos viendo la posibilidad de poder hacerlo disponible para que lo puedan bajar y jugar con él. Es el nuevo equipo de Sony, es la Sony Venice. De hecho, es una de las cámaras más importantes que se están presentando en el show. Esta es una versión de producción y esta que tenemos acá es la versión demo que viene ya con el firmware nuevo, graba en 6K, tiene una serie de cuestiones. Obviamente, como se los comento, es la versión demo con el firmware nuevo de Sony, pero ambas son lo más grande que tiene Sony por el momento. Estas están obviamente homologadas. Nos preguntaban que qué se necesitaba para poder trabajar con video para Netflix, etcétera. Este tipo de cámaras son las que se utilizan. Si quieren más información, pueden checar información acerca de la Venice directamente en Vidiexco. Ellos la venden en toda Latinoamérica y también en el sitio de Sony. Muchas gracias y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura DNB 2018. ¡Gracias! Gracias. Gracias.